Cules del mundo, bienvenidos a Doctor FC Barcelona. Mis queridos cules, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Doctor FC Barcelona. Antes de entrar de lleno con toda la información, les pido por favor que se suscriban, que dejen un like gigantesco y que le piquen a la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada que subimos un video nuevo. Se han definido ya los 8 mejores equipos del continente europeo, los 8 mejores equipos de la UEFA Champions League. Y es que el día de ayer se añadieron a esta lista el Atlético de Madrid y el Borussia de Dortmund. Pero amigos míos, me parece que otra vez el nerviosismo ronda en todos los antibarcelonistas, en todos los anticules, en toda la gente que quiere ver al FC Barcelona, a su esencia, a su escuela, a sus bases, a sus cimientos, fracasar. Pues no, les tengo una muy mala noticia. Se van a tener que seguir jodiendo durante mucho tiempo y van a tener que seguir tragando barcelonismo y ADN Barça y el fútbol del Barça y el estilo del Barça y la escuela y el croifismo y el trascender con buen fútbol, el ganar, el gustar, el jugar bien a la pelota y todas estas situaciones que encausan y que engloban pertenecer a la escuela del FC Barcelona. Y es que, ¿por qué hablamos de esto? Bueno, señores, de los 8 mejores equipos de Europa, 4 son liderados por exfutbolistas del Barça y obviamente, no lo digo porque solamente sean exfutbolistas del Barça, sino porque son directores técnicos que en su sangre corre fuertemente el ADN Barça, la esencia del fútbol del Barcelona. Cada uno adaptado, cada uno modificado desde el punto de vista de sus necesidades, desde el punto de vista de la calidad de sus jugadores, desde el punto de vista de sus recursos humanos que tienen dentro del club y de su equipo. Pero el señor Mirker Arteta, por ejemplo, ha logrado conseguir que el Arsenal vuelva a estar en la palestra y vuelva a figurar en altos puestos europeos con un fútbol vistoso, con un fútbol agradable, con un fútbol que hace que mucha gente en Inglaterra y en el mundo hablen de este Arsenal, que sí, que le ha costado cerrar la llave de la eliminatoria contra el Porto, es una realidad, pero esto es la Champions League, es un torneo muy complicado, es un torneo con altibajos, es un torneo que muchas veces pende un poco y un tanto de la fortuna. El Porto siempre ha sido un equipo que ha plantado cara y sobre todo en el Estadio de Odragao, pero al fin de cuentas el señor Miquel Arteta, practicando un buen fútbol, practicando la esencia de la escuela donde él mamó, tiene ahí al Arsenal. Después el señor Luis Enrique, que le está dando otra cara a ese eterno París Saint Germain, que lo único que ha tenido es estar plagado de estrellas, que muchas veces sus individualidades lo han sacado adelante, que ha tenido a un Lionel Messi, que ha tenido a un Neymar, que actualmente tiene al señor Kylian Mbappé, y tienen que agradecer porque el Madrid ha tenido bien tenerlo cedido siete años para con el París Saint Germain. Bueno, este París Saint Germain que hace cuatro o cinco meses se le criticaba al señor Luis Enrique, hoy en día por momentos muestra otra cara. Le está costando trabajo y es complicado llegar a implementar esa idea de fútbol dentro del fútbol francés. Un equipo que ha sido de puertas hacia adentro, medianamente testarudo, que le ha costado, repito, a pesar de sus grandes individualidades, relucir, pero con el señor Luis Enrique están empezando a tener otra idea de fútbol y lo están proyectando dentro del terreno de juego. Y ustedes y yo lo hemos podido ver, es un señor entrenador Luis Enrique que no le tiembla el impulso para sentar a un tal Kylian Mbappé, si ya sentó en su momento a Lionel Messi que no siente a Kylian Mbappé. En fin, el señor Luis Enrique, que mamó barcelonismo y que acabó totalmente enamorado del club y que consiguió un triplete con el FC Barcelona, el segundo de la historia del club, está proyectando todos esos conocimientos y esa escuela dentro del fútbol francés. Después, sí, el señor Xavi Hernández, ese que se ha criticado hasta el cansancio, ese que no lo han dado por válido, ese que lo han ninguneado, que lo han menospreciado, que lo han socavado y que se ha hecho un escarnio público brutal por parte de casi todos los pseudo periodistas, gran parte, tristemente, de la afición blaugrana. En fin, ese técnico que hemos machacado ha llegado a un FC Barcelona que estaba derruido, que estaba hecho trizas, que estaba en cenizas, víctima de una administración desleal, asquerosa, corrupta y deshonesta de las anteriores temporadas, en el profesor del señor Josep María Bartomeu, un equipo que apenas se ha podido reforzarse con grandes y grandes nombres, como sí, lo ha hecho el señor Mikel Arteta, que ha gastado mil millones de euros, el señor Luis Enrique, que ha traído buenos fichajes y que además el París ya tenía jugadores de altos vuelos, pero no, el señor Xavi Hernández sí ha podido traer a Ilkay Gundogan, un jugador entrado en años, pero que sigue siendo diferencial, y por ahí tiene a Robert Lewandowski, pero lo destacable, no, señores, lo totalmente plausible, es lo que ha alegrado el señor Xavi Hernández con un puñado de jóvenes, con un puñado de niños, extraídos de la masía, con nula experiencia, con muy poco roce ya a esos niveles, y el señor Xavi Hernández, hoy en día, les guste o no les guste, les parezca o no les parezca a la asquerosa caverna y a todos sus detractores, tiene al FC Barcelona entre los ocho mejores equipos de Europa, con muchas bajas, con carestías, con necesidades, con la pata en el pescuezo de la Liga Española, con lesiones, con jovencitos, con jugadores experimentados, sin Lionel Messi, sin Busquets, sin Suárez, sin Neymar, ahí, ahí tiene el señor Xavi Hernández al FC Barcelona en cuartos de final de la UEFA Champions League, esperando por quién será el siguiente rival, y por último, pero no menos importante, por favor, el señor Josep Guardiola, para mí, sin duda alguna, el heredero nato, el que logró extraer hasta la última gota de conocimiento, de entendimiento y de proyección de las ideas del señor Johan Cruyff, sí, don Josep Guardiola y Salah, el actual campeón de la UEFA Champions League, el actual ganador de un sextete con el Manchester City, el actual mejor entrenador de la historia de este planeta, un entrenador que, a equipo que llega, después de un breve paso del tiempo, deja claro y deja la rúbrica de que ese equipo lo dirige él, es imposible no prender la televisión e incluso sin voltear a ver a la banca, usted y yo sabríamos qué equipo es dirigido por Pep Guardiola y qué equipo no es dirigido por Pep Guardiola, esto es la grandeza del FC Barcelona, esto es nuestra historia, estos son nuestros antepasados futbolísticos, este es nuestro trabajo, nuestro camino recorrido, el fútbol vistoso, el fútbol que agrada y que convence, el fútbol que hace disfrutar al aficionado, el ganar y gustar, el ganar y hacerlo bien, no, no es un fútbol de inventar relatos y de que la fortaleza y el triunfo y el luchar hasta el final y dejarse la última gota de sangre y construir tú una bola de relatos alrededor de él y robar y robar para conseguir, no, esto es tratar bien a la pelota, esto es tratar bien a nuestros jóvenes, esto es inculcarles valores desde un principio, esto es inculcarles el saber jugar bien al fútbol, esto es saber inculcarles dar espectáculo y tener siempre la tenencia del balón y defender con la pelota en los pies, esto es el fútbol club Barcelona, esto es la grandeza de este club, a día de hoy de los ocho equipos mejores de Europa, cuatro son dirigidos por exjugadores y exdirectores técnicos, algunos del fútbol club Barcelona, tres de los cuatro son exdirectores técnicos del fútbol club Barcelona, el modelo me da mucha risa, me da demasiada risa cuando intentan seportar el modelo, cuando intentan sepultar el ADN, cuando intentan sepultar la esencia del fútbol club Barcelona y de su fútbol que hoy en día rige y manda en muchas partes del mundo, porque cuando un equipo juega bien a la pelota, yo escucho que los comentaristas y que la gente y que todo mundo dicen que juegan al tiki-taka y que juegan como el Barça de Pep o como el Barça de Luis Enrique, no escucho que digan que juegan como los galácticos de Florentino Pérez y del Real Madrid, no, yo escucho que siempre que hay un equipo espectacular y vistoso dentro del terreno de juego, se le relaciona con el fútbol club Barcelona, mis queridos amigos, por eso es que veo muchos nervios y por eso es que veo que las campañas carniceras en contra de todo lo que huela al Barça se han triplicado, tienen canguelo, les tiemblan las patitas, les tiemblan las chichis de que otra vez el fútbol club Barcelona vuelva a dominar el fútbol español y europeo, como no hace mucho sucedió, el modelo, la escuela, el ADN y el croifismo están más vivos que nunca y lo pueden ustedes ver a día de hoy. Mis queridos amigos, esto es Doctor FC Barcelona, muchas gracias por ver, por suscribirse, no olviden dejar un like gigantesco, picarle a la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada que subimos un video nuevo y recuerden que ustedes y yo nos vemos, nos vemos en el siguiente. Bye.